31 días de devoción a la Virgen María para aprender a acercarse a Dios con el corazón de María. Oración Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. Si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. Amén. Oración para todos los días Santísima Virgen Inmaculada y Madre mía María, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza, el Refugio de los Pecadores, recurro hoy, yo que soy el más miserable de todos. Te venero, oh Gran Reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora, especialmente haberme librado del infierno, tantas veces merecido por mí. Yo te amo, Señora Amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada más por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, todas mis esperanzas, toda mi salud. Acéptame como tu siervo y acógeme bajo tu manto, tu Madre de misericordia. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de todas las tentaciones, o si no, obténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero tener una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Meditación día 17. Sepultura de Cristo. Jesús había muerto hacia las 3 de la tarde, la hora en que se sacrificaban los corderos en el templo para la cena pascual ya inminente. El cuarto evangelio subraya ese simbolismo desde los primeros capítulos, cuando, delante de un grupo de discípulos, pone en boca del bautista señalando a Jesús estas palabras. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1. 29. María seguía al pie de la cruz, con Juan y las santas mujeres. No podía apartarse de ese lugar, con la mirada fija en su hijo. Le quedaban aún varios tragos amargos, antes de poder depositar su cuerpo en el sepulcro. Al ponerse el sol hacia las 6 de la tarde, comenzaba ya el sábado, que aquel año era muy solemne, pues coincidían con la pascua de los hebreos. No era conveniente que, en una festividad tan grande, los cuerpos de los condenados siguieran pendientes de las cruces. Por eso, un grupo de notables se dirigió a Pilato, rogándole que les rompieran las piernas y los retirasen. El procurador romano envió a unos soldados con ese penoso encargo. Podemos imaginar el sobresalto de María cuando vio aparecer en el Calvario a ese pelotón armado de masas y lanzas. San Juan describe la escena. Rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante brotó sangre y agua. Juan 19, 32, 34 La lanza atravesó el corazón de Jesús, ya muerto, e hirió profundamente el alma de María, cumpliendo la profecía de Simeón. Una espada te traspasará el alma. Lucas 2, 35 San Juan, testigo ocular, vio en este episodio la realización de otras profecías, especialmente aquella referente al Cordero Pascual. No les quebrantaréis ni un hueso. Juan 19, 36 Y también otro pasaje de la Escritura dice, Mirarán al que traspasaron. Juan 19, 37 El tiempo apremiaba. José de Arimatea y Nicodemo, hombres temerosos de Dios y miembros del Sanedrín, discípulos ocultos del Señor, se presentaron ante Pilato pidiendo con audacia que le concediera el cuerpo del Señor. Una vez cerciorado de la muerte, Pilato accedió a su petición. Y allá se presentó José, acompañado de un equipo de servidores que llevaban consigo escaleras para bajar el cuerpo de la cruz, vendas y un lienzo grande. Nicodemo fue también llevando una mixtura de mirras y aloe de unas 100 libras. Juan 19, 39 Una cantidad enorme de perfumes digna de la sepultura de un rey. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en miensos, con los aromas, como es costumbre dar sepultura entre los judíos. Juan 19, 40 La piedad cristiana se ha detenido en este paso evangélico, para contemplar con emoción y recogimiento la imagen de María con su hijo muerto en los brazos. Es la celebérrima escena de la piedad, inmortalizada en el arte por innumerables pintores y escultores. Quizás fue en este momento, mirando el cuerpo martirizado de Cristo, apenas lavado lo indispensable, cuando la virgen y las mujeres entonaron sus lamentaciones, como era habitual en los antiguos pueblos del Medio Oriente y como es frecuente aún ahora en muchas latitudes. El evangelio es parco en detalles, pero en antiguos documentos de la tradición se encuentra detallada esta escena, poniendo en boca de María, como hace por ejemplo San Efraín en el siglo IV, unas lamentaciones en las que la virgen expresa su dolor, al tiempo que se adhiere totalmente a la voluntad divina. Por fin colocaron el cuerpo de Jesús en una propiedad de José, situada a pocos pasos del Calvario. Había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido colocado nadie. Como era la aparacebe de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. José Dere y Matea hizo rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro y se marchó. Mateo 27, 60 Estaba a punto de comenzar el grande y solemne sábado. Al día siguiente, a pesar de la fiesta, una embajada de los príncipes, de los sacerdotes y los fariseos, pidió a Pilato que pusiera una custodia de soldados en ese lugar. Pilato se lo concedió. La fe en Jesucristo, el Mesías e Hijo de Dios, parecía haberse apagado sobre la tierra, pero brillaba con fuerza en el corazón de su madre, que no había olvidado la promesa de su hijo, Al tercer día resucitaré. Mateo 27, 63 Oración final Enjuga mis lágrimas con tu dulzura de siempre. Cubre con tu manto mis penas y ansiedad. Regálame la paz que de tus ojos mana y muéstrame las huellas del amor y la humildad. Amén. Florecilla número 17 Florecilla número 17 para nuestra Madre Celestial Caminar es evangelizar. Llevemos nuestra fe cristiana por cualquier medio a alguien hablando de nuestro testimonio del amor por Cristo y su Madre. Gracias por ver el video. Chau. Gracias por ver el video.